Buenas tardes, mi nombre es Alberto Cabello, yo soy gerente de Finca, Fomento y Desarrollo del Sur de Jalisco. Somos organizadores del segundo congreso regional de maíz, el cual se realizará aquí en Ciudad Guzmán los días 18 y 19 de marzo, en el auditorio Adolfo Aguilar Cíncer, ya conocido por todos ustedes, ahí en la Universidad de Guadalajara. El costo de ingreso a este congreso es de 600 pesos, sin embargo estamos teniendo una aportación especial o un cobre especial para estudiantes de 300 pesos. Al momento tenemos ya inscritos 250 congresistas que nos acompañan de alrededor del estado aquí de Jalisco y también tenemos presencia de 8 estados más del occidente del país. El año pasado tuvimos la fortuna de llegar a 12 estados, este año ya tenemos confirmados 250 personas y ya tenemos por confirmar algunos más. En el evento vienen dos expositores de la Universidad de Texas con gran nivel científico, además de 10 expositores nacionales de diferentes empresas que van a realizar el evento con un gran nivel técnico, además de dos ponencias al final para hacer un cierre especial en comercialización de maíz. Los esperamos, no falten, es el 18 y 19 de marzo en las estaciones del CUSUR. Muchas gracias.